Hoy 17 de mayo arrancó ExpoPAC México, una de las ferias por excelencia en América Latina enfocada en soluciones tecnológicas para envasado y procesamiento. Durante los próximos cuatro días en Expo Bancomer de Ciudad de México, cerca de 1.000 expositores provenientes de 20 países estarán presentando una rica oferta de soluciones en un espacio de 19.000 m2 netos de exhibición. De acuerdo con la entidad organizadora de la feria, la Asociación para Tecnologías de Embasado y Procesamiento, ExpoPAC atraerá este año más de 25.000 profesionales del envase de diversos sectores productivos de América Latina, todo ello en un momento bien positivo para la industria de envase y embalaje en México. Y es que la industria mexicana de envase y embalaje representó el año pasado 5.7% del PIB industrial, 8.8% del PIB manufacturero y 1.7% del PIB nacional. Y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Embase y Embalaje, AME, esta industria mexicana alcanzó un valor total de 18.000 millones de dólares, espera este año un crecimiento en su producción de 4.8% y tendrá una expansión de entre 3 y 5% en la importación de maquinaria para envases, lo que ubica a México en la séptima posición del ranking mundial en importación de maquinaria para el sector. Y también hoy martes, en el marco de la feria, se dio inicio al 31º Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Embase y Embalaje, AME. No se pierde el cubrimiento que a partir de este momento origina el equipo editorial del empaque y conversión en tiempo real, reportando acerca de los congresos, seminarios, encuentros, pero especialmente las soluciones tecnológicas que nos trae Spopac México.